Hemos recibido información de que efectivamente la Cruz Roja ya va a ingresar el primer cargamento y todo esto es producto precisamente de la labor que se ha realizado desde la Asamblea Nacional, desde la iniciativa del presidente Juan Guaidó de impulsar precisamente el ingreso de la ayuda humanitaria al gobierno de Maduro. A la dictadura de Maduro no le quedó otra, sino que reconocer que existía una crisis y producto de ello hoy también reconocen las Naciones Unidas que hay más de 7 millones de venezolanos con necesidad de recibir esta ayuda. Por eso que esa acción debe ser inmediata y debe estar por supuesto por encima de los intereses políticos para poder socorrer a esa población que está en peligro de muerte.